Hola Ya no estás hasta el lado corazón La alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Pues Dios me hizo creer Pero tengo que sufrir más Siempre fuiste la razón de me asistir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontrara El amor que me brindaba El calor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Y ahora estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo creer Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Y como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Es la historia de un amor 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 Es la historia de un amor